Hola, buenas, ¿cómo estáis? Me llamo Pedro de San Pedro y para mí es un placer compartir mi pasión, la guitarra, la música. Os invito a que os apuntéis al curso de Guitarra e Iniciación Acústica, ya que no se necesita conocimiento previo. Empezamos desde cero y con explicaciones muy lentas y detalladas. Vamos a dar acordes, vamos a dar melodías, vamos a cantar y tocar al mismo tiempo. Os invito a todos y a todas que os apuntéis. Aquí os espero. Un saludo.